...algunos lo habrán escuchado, otros no. Esperemos, para los que no le escucharon, que les guste, y para los que no lo escucharon, disfrútenlo. ¡Vamos! Como siempre, este tema lo compusimos hace 15 años, y estamos exactamente en el mismo lugar. Es para que se pongan en nuestro gobierno, que se cagan en nosotros, unos y otros, y lo único que quieren es dividirnos para poder reinar. ¡Vamos! ¡Divines y reinas! Hoy aquí me encuentro, en la televisión, abrimando con penas, menos de mi nación. Abrientados a Bolivia, secuestrados a igual puede ser, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!